Gracias, señor presidente. Comentarles que ayer se llevó a cabo el segundo simposio provincial de educación secundaria organizado por el Ministerio de Educación y los supervisores de todos los niveles de la provincia de Salta en la Casa de la Cultura. Agradecerle al ministro correspondiente la invitación, al secretario de gestión, a los supervisores. Fue importante la jornada porque distintos directivos y docentes compartieron experiencias sobre la educación secundaria en Salta y, por supuesto, además de compartirlas, nos brindaron información que, como está acá en Centro del Espíritu Emprendedor, después desafíos para crecer, uno y dos, se los vamos a dar a los distintos senadores. ¿Por qué? Porque esto demuestra la amplitud de las instituciones educativas de nivel secundario en nuestra provincia. Distintas docentes lo que contaban era que justamente la función de ellos no es solamente educar para los contenidos existentes y que puedan trasladarlos cuando eligen una carrera terciaria o universitaria. También pueden salir directamente con un título para trabajar, para ser emprendedores. Entonces, ahí se combinaban las distintas modalidades, sea en contexto de encierro, sea hospitalaria, sean rurales, de ciudad, técnicas y demás. Así que agradecerles a cada uno de los docentes que estuvieron exponiendo, que fueron de toda la provincia, repito, como también a los que estuvieron como oyentes, porque, como se lo decía en un momento, se transformaron los mismos docentes en alumnos, preguntando los distintos proyectos que habían. A su vez, también, en esa socialización de experiencias, nosotros nos encontramos con alumnos que de pronto tenían proyectos que les permitían después tener ingresos en sus hogares. Y eso también es importante de resaltar, porque ayudaban a la economía de sus hogares. También hay que resaltar que esto va en parte de la mano, con lo que pronto tendremos en el Departamento de General Güemes, organizado por los centros de estudiantes de todo el Departamento Güemes, o sea, Municipio de Güemes, Camposanto y El Bordo, que va a ser el Congreso de la Juventud, que desde esta Cámara también declaramos de Interés Provincial, porque en ese Congreso los jóvenes van a exponer a través de cinco ejes temáticos qué educación quieren ellos y cómo ven a la sociedad. Eso, al igual que este simposio de educación, tiene por finalidad que la educación en la provincia de Salta se la tome de una manera muy particular y que nos aprendamos a escuchar básicamente las experiencias de una escuela que puede servirle a otra, como también de los jóvenes que se van a congregar en la localidad de Camposanto, una localidad histórica, el corazón dulce de nuestra provincia, para opinar sobre esos ejes temáticos que van a tener. También, señor Presidente, no podemos ser menos a pocos días de algo importante en nuestra Argentina. Estamos en un año recordando lo que es la democracia y justamente en razón de ser y de la democracia, los argentinos vamos a acudir a las urnas para elegir a la máxima autoridad de nuestra Nación, como es el Presidente y obviamente Vicepresidente. También se van a elegir, en el caso de la Argentina, los representantes del Parla Sur y también, en el caso particular de nuestra provincia, a los diputados nacionales. Sabemos que cada uno de los argentinos tiene como una mezcla de sin razón, no hay un espíritu, digamos, de una campaña política como antes lo había, hay muchas diferencias encontradas, simplemente el derecho, la obligación, tienen que remarcarse en el que el día domingo asistamos cada uno a emitir nuestro voto. Por quien quieran, pero hacerlo y hacerlo con responsabilidad. Cada uno de nosotros tendrá nuestro corazoncito, habrá hecho la campaña correspondiente, los ciudadanos también, porque más allá de que somos funcionarios, somos ciudadanos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque los salteños, y a eso es a lo que voy particularmente, los salteños necesitamos que los diputados nacionales que el día de mañana nos representen en el Congreso Nacional, sean personas que estén a la escucha activa y a la espera del trabajo en conjunto con esta Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados, con los intendentes, con los concejales, acompañando las propuestas y los proyectos del gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, de todo el equipo. Diferencias tienen que haber seguramente, pero que en la provincia salta los diputados acompañen a los ciudadanos salteños. Y a su vez también, que ya esto es un pedido a lo mejor un poco más grande, pero creo que no va a ser imposible, que se puedan juntar, así como están los gobernadores del Norte Grande, ¿por qué no los diputados del Norte Grande? ¿por qué no los senadores del Norte Grande? Y demostrarle a la Argentina la potencia que tiene este Norte Grande, que pueden decir muy postergado, pueden decir que no se han llevado a cabo la cuenta necesaria de lo que hay en Salta y en el resto de las provincias, pero sin embargo, sin embargo, tenemos mucho por mostrar. Y dependen muchas provincias de Salta, no solo en la minería, no solo en el tema del tabaco, en muchísimas cosas. Y tenemos grandes talentos en la cultura, en el deporte. Hemos tenido jóvenes estudiantes, que lo hablamos en el simposio, que nos han representado a nivel nacional e internacional. Son un ejemplo para Salta. ¿Por qué no tener ejemplos de diputados nacionales que trabajen en pos de los 60 municipios de nuestra provincia? Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a ustedes, señor Senador.